Desde el principio de los tiempos, el ojín creó con intención Cada estrella, cada vida, todo en su perfección Nada está fuera de su mano, todo tiene un lugar Incluso en el caos del mundo, él sabe cómo actuar Todas las cosas el ojín creó para cumplir su voluntad Incluso en la oscuridad, su luz brillará En su plan perfecto, todo tiene un fin Aun el imperio verá, que en su justicia hallará su fin Los caminos del malvado, parecen prosperar Pero en el día señalado, el hijo los juzgará No hay nada que escape, de su poder y verdad Aun en lo que no entendemos, él tiene un plan detrás Todas las cosas el ojín creó para cumplir su voluntad Incluso en la oscuridad, su luz brillará En su plan perfecto, todo tiene un fin Aun el imperio verá, que en su justicia hallará su fin Aunque no comprenda el dolor, confío en su gran amor El ojín usa lo bueno y lo malo, para su gloria mayor Todas las cosas el ojín creó para cumplir su voluntad Incluso en la oscuridad, su luz brillará En su plan perfecto, todo tiene un fin Aun el imperio verá, que en su justicia hallará su fin En su plan perfecto, confío sin temor Pues sé que en su tiempo, todo será para su honor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!